Avanzan las investigaciones en torno al asesinato de una bailarina de un conocido table dance de Tijuana. La Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, después de seis horas de audiencia, logró que fuera vinculado a proceso penal el presunto responsable del feminicidio de una mujer en un hotel de la zona norte de Tijuana. Hiram Sánchez Zamora, fiscal del Estado, explicó que el pasado 13 de febrero se le impuso media cautelar de prisión preventiva a Logan Matthew Kelly y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Se comentó hasta el día de ayer en la mesa de seguridad, esta persona había sido detenida en las instalaciones de este bar, estaba puesta a disposición por el delito de homicidio y se están investigando, se están llevando a cabo las indagatorias pertinentes por parte de la Fiscalía General del Estado y pues juntando todos los medios probatorios. El pasado 10 de febrero de 2021, aproximadamente a las 20.30 horas, el imputado Logan Matthew se encontraba en el interior de un hotel ubicado en las calles Coahuila y Niños Héroes de la colonia Zona Norte, cuando sin mediar palabras se acercó a la víctima, Isis Atalia Montoya Romero, de 19 años de edad, asesinándola. En los videos presentados se ve como el joven estadounidense se coloca de espaldas a la víctima, al reconocerla con un arma punzocortante le corta el cuello y antes de caer le da una segunda apuñalada. Por su parte, Isaias Bertín Sandoval, secretario técnico de Seguridad Pública Federal en Baja California, precisó que el detenido era jugador de básquetbol en Estados Unidos. Corrió la versión de que era un exmilitar, pero no es cierto eso. Traía una arma blanca militar, pero no era exmilitar y pronto salieron las autoridades en Estados Unidos a aclarar que no era un exmilitar. Sí, de hecho se comentó que es un basquetbolista, que estuvo en muchos equipos de básquetbol en Estados Unidos, una persona procedente de Ohio y que estuvo inclusive convocado para el draft de 2017 de la NBA. El agresor intentó darse la fuga, pero logró ser detenido por un empleado del lugar, quien lo puso a disposición de la autoridad. Luego de que se realizó la audiencia de control de detención, se le imputó el delito de feminicidio por el juez de control. Resolvió conforme a la legalidad y determinó, gracias a los elementos probatorios presentados por el representante social, vincularlo al proceso. Por otra parte, el Secretario Técnico de Seguridad Pública Federal señaló que la Fiscalía General del Estado está investigando por qué estaba operando el bar a delitas si Baja California se encontraba en esos momentos en semáforo rojo. Para En la Mira TV, David Amos.